Hacíamos la petición al gobierno del estado, principalmente lo que es el departamento de alcohol, estamos manejando lo que es Canidaca a nivel nacional, ya hay varios estados que están eliminando la ley seca y otros corriendo el horario, entonces hicimos la petición para ver que nos veíamos beneficiados, porque lo personal sí nos afecta bastante económicamente, tanto para la gente que viene del Valle de Texas y los mismos consumidores de aquí, que vayas a un restaurante y pues ahora sí que no, no hay cerveza, no puedes tomarte tu marisco, por decir un marisco que es lo más solicitado, decir que no tienes venta de cerveza, pues como que, o sea, te afecta, entonces si no, mejor no vamos. Entonces la idea ahí, se hizo la propuesta que ojalá, todavía tenemos esperanza que mañana sea positiva, si no es de que nos la eliminen, de que nos restringan un poquito el horario, que nos cobran un poquito el horario, no es lo mismo un depósito, un mini super, pero que te puedo decir yo, aún no, que somos comida, o sea, restaurantes, los restaurantes específicamente es para vender con la comida, con el alimento, entonces ahí sí nos afectaría bastante. En este caso son dos días, ¿no? Son dos días, o sea, por eso la ventaja, ahí te digo, o sea, realmente nuestro negocio no es la venta de cerveza, nuestro negocio es la comida, entonces, pero va acompañada de, ahí sería un punto que sí pedimos y ojalá que nos tuviéramos eco en ese aspecto, ahí invito al gobierno del estado que a ver si nos pueden apoyar. ¿Qué porcentaje consideran les bajan las ventas cuando hay ley seca? Fácil, fácil no se bajan como un 70% en lo que es el consumo de afluencia de clientes, obviamente, o sea, muchos no van por lo mismo. Gracias.